Las exportaciones del régimen de zonas francas en el cuarto trimestre del año fueron de unos 897 millones de dólares, según datos del Banco Central. Para Miguel Ruiz, sindicalista de dicho sector, valoró de positivo los resultados, tomando en cuenta que han tenido que luchar en medio de la pandemia y que la fuerza laboral ha mejorado su calidad. Fueron las exportaciones en el último trimestre y se cerró en 3.378 millones. En relación, hubo un crecimiento del 32%, es decir, en relación al año 2021. Esto indica, verdad, que este sector, eso en exportaciones, pero bueno, también tenemos el crecimiento en empleo. Cerramos con 131 mil empleos. Recordar también que en medio de todo este crecimiento tuvimos que batallar con el tema de la pandemia, que fue dura esta lucha, y que tenemos un resultado ahorita, por ejemplo, de vacunados arriba del 85% de los trabajadores y trabajadoras en todos los parques de zona franca. Pero también hay que destacar el hecho de que la fuerza laboral nicaragüense ha mejorado su calidad, su productividad y su eficiencia. De tal manera que todos estos factores contribuyeron, además del tema que tiene que ver con la estabilidad del sector, por el tema de los acuerdos de carácter tripartista, son partes esenciales que han logrado la sostenibilidad y el crecimiento de este importante sector de la economía. Ruiz agregó que el principal destino comercial sigue siendo Estados Unidos. Los destinos de esta exportación, más del 85% es Estados Unidos, es el mercado norteamericano, pero también hay una parte muy pequeña hacia México, hacia Honduras y El Salvador, fundamentalmente con porcentaje muy pequeño. Hay que destacar aquí que los ruros que han crecido mayormente tienen que ver con los arneses de vehículos, esta es una industria muy fuerte en nuestro país, le sigue la parte textil, tabaco y el tema del aceite en la palma africana. Son los sectores que más aportaron, que más crecieron, que más empleo inclusive están generando y los mercados mayoritarios sigue siendo el norteamericano arriba del 85%. Noticias 12, Darlen Tellez.